¿Qué culpa tengo yo con esta pinta de seductor? Yo no tengo la culpa de que las mujeres quieran girar alrededor de mi órbita, que no puedan desprenderse de mí un solo instante, que desde que me conozcan quieran estar conmigo a toda costa, que no puedan olvidarme un segundo, yo las entiendo y las apoyo. Y las apoyo, muchachas. Claro que sí. ¿Por qué? Porque yo mismo estuve mucho tiempo enamorado de mí. Yo no podía vivir sin mí. Yo era para arriba y para abajo conmigo mismo. Si yo no estaba conmigo algo, me faltaba. Yo sentía que a mí me faltaba el aire si yo no me encontraba a mí mismo. A pesar de que en mi casa me decían, ojo con ese tipo, que ese tipo no le conviene. Ese tipo lo que quiere es acostarse con usted. Y yo me acostaba conmigo. Yo me perjudiqué. No tuvimos descendencia. Yo no sé por qué. Y mejor, mejor. Yo no podía vivir sin mí. Es que yo me enamoré de mí desde el primer momento en que me vi al espejo. Yo me miré al espejo y yo no podía creer que eso fuera cierto. Que existiera tanta belleza en el mundo. Un hombre lindo, colombiano. No un argentino. Colombiano, un colombiano bonito. Y fuera de eso, inteligente. Yo estaba ganado. Y eso que me vi por la mañana acabándome de levantar. Hasta que yo un día entendí que eso no podía seguir así. Que yo no podía seguir conmigo. Que yo tenía que separarme de mí a toda costa. Que eso no era un amor. Eso era una enfermedad. Eso era una enfermedad. Y entonces me llamé. Me llamé. Contesté yo. ¿Aló? ¿Aló? ¿Con quién? Conmigo. ¿Migo? ¿Quién es Migo? Yo. Ah, ¿qué hubo papi? Hola, lindo. Yo, mi amor. Papi, tenemos que hablar. Yo cuando, cuando yo me dije, tenemos que hablar, yo sabía pa' qué era. No, es que uno sabe. Uno sabe pa' qué es. Uno sabe pa' qué es. Es que uno...